Muchos puertos han suspendido temporalmente sus actividades, lo que tiene un impacto evidente en la exportación de cerezas chilenas. China estima importar este año un volumen de 11.000 a 12.000 contenedores. Sin embargo, ya se han cancelado dos envíos debido a las violentas protestas. Los paros operativos en los puertos chilenos retrasan las exportaciones de cerezas y las cerezas maduras no pueden salir del país a tiempo.